Ayer por la tarde me informaron que en algunos lugares de la ciudad de Río Grande están vendiendo bolsas de residuos a nombre nuestro. Y bueno, la verdad que es avisarle a la comunidad que en realidad nosotros no tenemos ninguna venta de bolsas de residuos, nosotros las ventas que hacemos las hacemos en la institución y tienen que ver con los productos que realizan los chicos que son de panificación, conservas, de cerámica, de vitrofusión, cosas que las vendemos acá dentro de la institución o entre los profes o a las familias, pero no tenemos ningún punto de venta de bolsas de residuos. Yo le quiero aclarar eso a toda la comunidad porque en realidad están usando nuestro nombre y la verdad que no quiero que confunda a la gente. Nosotros hacemos campañas y generalmente lo hacemos a través de los medios de comunicación, a través de nuestro Facebook y bueno, hoy no estamos vendiendo bolsas de residuos. Que también tengan mucho cuidado porque la gente, la señora que me avisó, la hija abrió la puerta a estas personas, entonces tengamos un poquito de cuidado también a ver a quién le abrimos la puerta de nuestro hogar y seamos un poquito precavidos y así nos cuidamos entre todos también. Metiéndonos en la actualidad del centro y de las actividades que tiene, se viene la primera carrera, ¿no? Exactamente, mañana a partir de las 9.30 estamos con la primera carrera que organiza el CADA, así que invitamos a todos, todavía están a tiempo de inscribirse, no tiene ningún costo la inscripción, es participativa y la idea es poder moverse un poquito. Hay de un kilómetro y de tres kilómetros, así que pueden anotarse hasta el día de la fecha, todavía a las 16, si no mañana a partir de las 9 también pueden inscribirse acá en el CAD, Cabo de Horno 605. Así que bueno, esperamos a toda la comunidad para que puedan participar de este encuentro deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!